Mariquita Gallego La gran viviera Demuestra todo lo nuevo Desde la farmacia Barbosa Godoy Especializada en hierbas medicinales Hoy vamos a hablar de una dolencia muy generalizada La artrosis y la artritis Y por supuesto Nos encontramos con unas gotas que dicen Gota Reuma Y vamos a preguntarle al farmacéutico Barbosa Godoy ¿De qué se trata esto? Por favor, ¿nos explica? Bueno, el nombre lo puse yo En realidad es una gota Que disuelve el ácido úrico Que provoca la gota Sirve para artritis, artrosis Actúan lentamente como todo producto que es a base de hierbas medicinales Pero a la larga da su resultado ¿Cómo se toman? ¿Cuántas gotas y cuántas veces por día? Se toman 30 gotas en un poco de agua Tres veces por día Y en la semana ya ve algo Muchas personas Que tienen por ahí la mano que no la pueden abrir bien Tomando esto en poco tiempo se le afloja la mano Bueno, muchísimas gracias Y ahora vamos a mostrarles algo Que es una crema de palo santo Cuéntenos de qué se trata Esta crema sirve para dolores Para varices Para circulación Es una crema Hasta a mí me sorprende el resultado Esta crema, por ejemplo Cuando se tiene dolor Cualquier tipo de dolor De espalda, de cintura, de la cervical Si uno se pasa 5 minutos seguidas O sea que uno se aplica Cuando ve que penetra bien Se aplica de vuelta como 4 o 5 veces Le desaparece el dolor Yo estoy pensando Que esta crema de palo santo Podría ser el complemento ideal Para estas gotas reuma Que acabamos de mostrar Porque por un lado Vamos sacando la dolencia por dentro Y por otro lado También esto influye para sacarnos el dolor La verdad que sí No lo tenía previsto Pero acá se me ha adelantado Sinceramente sí Esto es para tratarlo externamente Y las gotas internamente Bueno, un tratamiento maravilloso Para toda esa gente Que padece dolor Y no sabe cómo hacer Para salir de eso Así que téngalo en cuenta Vamos a reiterar Que en la farmacia Barbosa Godoy Se reciben los pedidos Del público ¿No es cierto? De todo el país Y también del exterior Que necesita estos productos Para todas las dolencias No solamente esto De lo que hemos hablado hoy Sino cualquier cosa Que usted pueda necesitar Usted llama por teléfono Este teléfono Que estamos dando en pantalla Y lo solicita Telefónicamente ¿Cómo se manejan ustedes En ese caso? Exactamente Por correo argentino Nosotros lo enviamos Por contrarreembolso Sí Lo envían a cualquier parte Del país Cualquier parte del país Hasta Tierra del Fuego En este momento Aprovecho para saludarle A los clientes De Tierra del Fuego No hay lugar del país Que no me hagan pedido Justamente Dice Porque ellos dicen Donde está Mariquita Promociona siempre Buenos productos Pero además Hay una cosa personal Que es la honestidad Como decíamos Hace rato Y esa forma de trabajo Tan linda Que usted tiene Así que Le agradecemos Una vez más Que nos haya recibido La información Que hemos podido darle A nuestro público Y bueno Nos seguimos viendo En la gran vidriera Bueno El agradecido soy yo Yo soy el agradecido Porque gracias a Mariquita Esto se difunde En todo el país Y se difunde con amor Porque lo que nosotros queremos Es que del otro lado La gente esté bien O mejor todavía Gracias y nos seguimos viendo Gracias Mariquita Y con ustedes Nos seguimos viendo En el próximo bloque Y una vez más Nos acompaña La señora Adriana Que por supuesto Hoy también Ha traído Estas protecciones Que brinda Sin ningún cargo A las consultantes Que son Unas Pulseritas Que acompañan Para traer La buena suerte ¿No Adriana? Sí Por supuesto Buenas tardes Gracias por venir Chicos ¿No? Me encanta Siempre lo digo Me encanta verlos Que me visiten ¿No? Es un honor Y además los quiero Bueno me gusta que vengan Lo más importante Que estas pulseras Las hacés vos Personalmente Sí Es una especie De terapia Y además las hago Con cariño Porque les encanta A las señoras Señoritas Jovencitas Y ojo Hoy no he traído Tengo las mismas O sea Para señores En violeta Prosperidad Rojo También Con una medida Grande Por supuesto Sin chapita A ellos también Les gusta Ah póngame una Bueno hablamos De pulseras sin cargo Y hablamos también De que En la primera consulta Hay una lectura De cartas Que si se realiza Por teléfono No tiene ningún costo Ningún costo Antes lo hacía Sinceramente Para la gente Del interior Hoy veo que hay gente Que se tiene que movilizar Dos veces Después del diagnóstico Tienen que volver Para iniciar un trabajo No tiene sentido Yo particularmente Este Lo único que pido Ante una tirada De cartas No Es una moneda Que es algo tradicional Para no perder Videncia Es algo que me enseñaron Bueno Y completo siempre Este Repito Cartas Donde marcan Un destino Que se puede desvirtuar Con la evidencia Donde se completa Un diagnóstico Ahí no necesitas Ningún dato De la persona Por supuesto Nombre completo Si es por Ella misma O él mismo Y cuando es familiar De pareja O de hijos Bueno El de todos Con niños Menores de 18 años No trabajo No se tocan Eso lo aclaro siempre Este De Capital también O Gran Buenos Aires Este Les pregunto Voy a hacer un diagnóstico Cuando tengo un tiempito Estoy en trance Aprovecho Entonces veo bien La llamo O me llaman Les digo Qué es lo que pasa Y vienen Así ya buscamos La solución O sea No, no, no No me interesa tanto La primer visita Ya la segunda Con un panorama La persona Claro ¿Cuáles serían En estos momentos Que estamos viviendo Los problemas Más comunes Que te lleva La gente A la consulta Desuniones De pareja Infidelidades Traiciones Y muchos daños Muchos daños Y de hombres también Muchos hombres jóvenes Hoy por hoy Por envidias Problemas en el trabajo No ascensos Por personas apadrinadas Cuando les corresponde A ellos Realmente el cargo O el lugar Que realmente merecen Entonces bueno Se hace toda Una ritualización De poder Adriana Una vez más Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Este ratito En La Gran Vidril Y te seguimos esperando Para el próximo programa Y seguir contándonos Un poquito más Sobre tu trabajo Yo los espero a ustedes Aunque no lo crean Me encanta Que me vengan a visitar Gracias Y los que quieren Llamarme Y conversar Sin ningún problema Soy amplia Y lo resolvemos Todo tiene solución No se olviden Llámenme Que vamos a encontrar La solución Repito Para el problema Que tengan Un cariño enorme Para recorrer la tierra Universal Remises Con portables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior O exterior Reserve su servicio De traslado Accediendo a nuestra página En internet Organización de remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado Presente Y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte De malas energías 15 2585 5996 Ya están reabiertas Las inscripciones Para los cursos Sobre recuperación Del cabello En el salón Escuela de peinados De Irene Aproveche esta oportunidad Que le habilita A poder trabajar Inmediatamente Como dice Irene Centurión Barrios La caída del cabello Siempre tiene solución Seguimos haciéndoles compañía Ahora desde la ciudad Del Talar En Tigre Porque le vamos a acercar Un conocimiento Muy especial Que usted tendría que saber Porque estamos visitando El señor Alberto Hugo Chufo Él es especialista En tratamientos De láser Es terapeuta En problemas de columna Dolores Variadísimos Ahora nos va a contar Justamente En qué consiste Esta terapia Que está teniendo Un éxito Impresionante Porque No necesita medicamentos Viene solamente a hacer Una sesión De láser Y se va Con su problema Solucionado Ahora le contamos Qué tal Alberto Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por venir Cuéntenos Alberto ¿Cuáles son los problemas De salud Más frecuentes Que trae la gente Aquí a la consulta? Bueno Generalmente Se trata de artritis Artrosis Fibromialgia Y la edad De las personas Quiere decir mucho El tiempo Que hace Que tiene Esa patología Y entonces No hay Un Una Una Certeza De cuántas Sesiones Se tienen Que dar Pero Sí A partir De la primera Sesión Ya tiene Un alivio Claro Pero No No solamente Porque el láser Es maravilloso Sino porque yo Paralelamente Al tratamiento Láser Hago Otro tipo De terapia Que es Interactuar Con el paciente Acá el paciente Puede hablar Y yo Debo escucharlo Y lo escucho Es maravilloso Eso que nos está contando Porque Significa que La gente que viene Viene a disfrutar Del tratamiento ¿No es cierto? Aparte Se van todos Sin dolor ¿Verdad? O con menos Por lo menos Con menos dolor Y algo también Muy importante En las épocas Que corren Es que los precios Son accesibles Totalmente Algo muy importante Que aquí No hay Medicaciones Para nada Esto No se trabaja Con medicamentos ¿No? Solamente Láser Para nada Solamente Láser El láser Es bioestimulante Bioenergizante Vasodilatador capilar Generador de células Detector del dolor Cumple todas las funciones Y quiero aclarar Que es Megaláser 904 Que es lo más avanzado Que hay en láser Algo muy importante Algo muy importante Gracias una vez más Una vez más por acompañarnos Y nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Pero con todo gusto Y el agradecido soy yo Por haber venido Sí Gracias Los espero Y los espero Con ansias Y con los brazos abiertos Y esta imagen Ya le está adelantando Que nos desplazamos Hasta Monte Grande Para entrevistar a la señora Angie Vidente Que es una de nuestras Columnistas Más destacadas ¿Cómo estás Angie? Gracias por acompañarnos Hola Mariquita Bienvenidos ¿Cómo estás? Bueno Nosotros estamos muy bien Pero vos estás re bien Porque aparte Me he enterado Que tenés unas noticias Buenísimas A ver Alguna cosita Alguna cosita Adelantanos De lo que podemos hablar En otra entrevista A ver Y vamos a hablar Un poco de los viajes Ah bueno O sea Te has desplazado A muchísimos lugares Lugares como Ushuaia Por ejemplo Como el sur de la Argentina El norte también Pero ahora estamos pensando En ir más lejos ¿No? Un poquito más lejos Bueno Decinos ¿Dónde? A Europa ¿Te vas a Europa En viaje de trabajo? Viaje de trabajo Atender a la gente Que me está esperando Así que vamos a atender Muchas personas Bueno ¿Qué tenemos la semana que viene? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenés vos Planificado Para la gente Que te consulta? Bueno Viene una fecha Muy importante Que son las Pascuas ¿Sí? Y quiero decirle A todos los que ven La Gran Vidriera Que este año Va a ser un año Un poco difícil Porque es un año De una guerra espiritual Entonces Es importante Que se protejan Más que nada Para Pascua Donde va a haber Muchas desuniones De familia Y obviamente Estoy acá Para ayudarlos Para el que necesite Venir a verme Para poder unir Lo que se rompió Lo que tiene que ver Con la pareja Lo que tiene que ver A nivel salud Porque este año También con los cambios Climáticos Estamos pasando Un año Bastante difícil Así que Obviamente estoy acá Para los que necesiten Pueden venir a consultarme En cualquier momento Que yo les voy a dar Una solución Angie En tu consulta ¿Se ven las constelaciones? Lo que se llama Constelaciones familiares Sí En mi consulta Trato todo eso Con las personas Que vienen a consultarme Porque es algo Que heredan Heredamos los seres humanos De nuestros antepasados Me ha venido Por ejemplo Un matrimonio Que el ex marido Era el papá En otra vida Y Hay que Hay muchas cosas Que la gente Tiene que sanar Y a través De las constelaciones Les dan Una calidad de vida Mejor Y se van Súper aliviados Es un momento Muy emocionante Donde se expresa El amor Inmenso Hasta de la persona Que realmente No tiene amor O sea que Tu consulta Es muy completa Sí Mari Porque yo En la consulta Hago lo que es El tarot La evidencia Analizo a la persona Y a través De eso Le digo Cuál es el problema Cómo se resuelve Y le doy Muchas alternativas O sea Puede ser Desde reiki Velomancia Musicoterapia Maderoterapia Masajes descontracturantes Que tienen que ver Con el reiki También Para sanar A la persona Mi consulta Es muy completa La musicoterapia Que ayuda Tanto Saca mucho El dolor Del alma También Y ayuda A que la persona Esté tranquila Qué lindo Bueno Nos seguiremos Encontrando La próxima semana Porque tenemos Mucho más Para hablar De esos tratamientos Que vos hacés Y bueno Nos seguimos viendo En la gran vidrera Nos seguimos viendo Gracias por venir El tema es Rejuvenecer Y verse Hermosos Hombres Y mujeres Por eso estamos Visitando El consultorio Del doctor Alejandro Grispino Especialista En medicina estética ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Mariquita? Muy bien Bueno Nosotros buscamos Algo que es Un poco Información Para todo el mundo ¿Qué es lo más Moderno? Lo más avanzado En materia de Tratamientos Para vernos Hermosos Divinos Y cada vez Más jóvenes Bueno El último tratamiento Que salió Es el IFU Que es el ultrasonido Focalizado De alta intensidad ¿Y por qué focalizado? Y porque Se aplica 3 milímetros y medio 4 milímetros y medio Debajo de la piel Con lo cual Nosotros lo que podemos hacer Es una retracción De el esmas Y de la dermis media O sea De todos los tejidos Que están adentro De la piel Sí Por debajo De la piel Y eso lo que nos hace Es un lifting No quirúrgico Claro Esos tejidos Reciben La acción De este Aparato Que vos colocás Desde forma externa ¿No? Así es Sí Uno focaliza La energía Debajo Tanto en el esmas Que son las La membrana Que recubre a los músculos Con los músculos También Y un poquitito En la dermis profunda Entonces con eso Podemos hacer Un tratamiento Todo el año Sin tener Una recuperación O sea Teniendo una recuperación Inmediata Claro Porque no es superficial Como los otros tipos De láser Exacto Los láseres O la radiofrecuencia Fraccionada Trabajan en superficie Y en la dermis media Con lo cual Uno hace Una tensión De la piel Pero esto va Más allá de la piel Claro ¿Se pueden combinar Los dos tratamientos Este del IFU Y el otro láser? Sí Todos los tratamientos En realidad De medicina estética Se combinan Uno puede hacer En superficie Un láser de CO2 Un láser de NDIAC O puede hacer Una radiofrecuencia Fraccionada Cuando hay manchas Por ejemplo Claro Cuando hay manchas Un NDIAC Sí De pulso corto Lo que es un Cuisich Sí El que sirve también Como para Sacar los tatuajes Sí Esos se utilizan Para manchas Para el melasma Sí Y siempre lo podés Acompañar con plasma Con plasma rico Con plaquetas Que Ay bueno Ahí paremos un momentito Porque la verdad Es maravilloso Ese tratamiento ¿En qué consiste? Y por qué tiene Tanto éxito En estos tiempos? Y consiste En una extracción De sangre Del paciente Del brazo del paciente Una centrifugación Un proceso Que se realiza Una activación De ese plasma rico Uno obtiene Ese plasma rico Que en definitiva Es lo que nos cura A nosotros Cuando tenemos Una herida Es el propio cuerpo Que va a reparar Una herida Y eso Ese pequeño Inyección Que se produce Como si fuera Una mesoterapia Es lo que nos mejora Mucho la calidad De piel Perfecto Bueno Vamos a aclarar Que el doctor Alejandro Grispino Atiende en todo el país Bueno Es una forma De decir Que está En varias ciudades A ver Mencionanos Donde atendés Y atiendo En Buenos Aires En la ciudad De Mar del Plata En Ushuaia En Río Grande Y en Comodoro Y en Comodoro De Rivadavia Y en Buenos Aires Danos las direcciones Por favor Y atiendo En Santa Fe Y Callao A una cuadra Y en Cabildo Y Juramento A una cuadra Perfecto Barrio Norte Y Belgrano O sea que Llamando A este teléfono Que estamos dando En pantalla Y se darán Los turnos Correspondientes Porque atendés Durante todo el año También ¿No? Sí, sí Por supuesto Mariquita Bueno Felicitaciones Por los resultados Que se ven En todos tus pacientes Que lo vemos Permanentemente Aquí En el consultorio Donde estamos hoy Aquí en la avenida Santa Fe Bueno Muchas gracias Mariquita Gracias por venir Gracias por recibirnos Y nosotros Continuamos Al lado de ustedes En el próximo bloque Esta es la gran vidriera Con toda la actualidad La información Y los más variados servicios Hoy Desde el puerto del Tigre Que hermosura Que paseos hermosos Que día maravilloso Nos ha tocado Para poder llevarles Estas imágenes Estas imágenes A ustedes Que desde cualquier punto Del país Y del mundo Nos están viendo Claro que sí Continuamos Con el equipo De la gran vidriera Mostrándoles Más De este Maravilloso lugar Pero No se vayan Porque Ya Volvemos Dicen que no se estila ya más Ni mi peinetón Ni tu pasador Dicen que no se estila ya más Ni mi medallón Ni tu cinturón Yo sé que se estilan Tus hojas Los brazos y mi orgullo Cuando vamos del brazo Por el sol Y sin apuro Nos espera nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y al trotecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo Y toco un donay De mi pañuelo No se estila no Ya sé que no se estila Que te pongas Para cenar Casmines en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos Ella es nacida En la provincia De Santiago del Estero Tiene un don Muy especial Y tiene éxito Permanente Con toda la gente Que la consulta Se llama Dominga Bravo Y estamos visitando Su consultorio ¿Cómo estás Dominga? Bien Mariquita ¿Ustedes? Bueno Nosotros muy contentos De ver Cómo te responde El público Cómo te respetan Y te quieren En todo el país Mirá Me están llamando Muchísima gente De todas las provincias Y también me están visitando Que ya eran Gente que era mía Gente cliente ¿No? Que vuelven Porque las cartas Cuando yo tiro las cartas La lectura es exacta Entonces como todo Se cumplió lo que les dije Hoy vienen Porque quieren saber Lo que va a pasar El próximo año con ellos Dominga ¿La lectura es exacta De estas cartas? Sí, exacta Todo lo que sale En las cartas Es lo que le va a pasar A la persona Ajá Exacto Bueno También soy vidente Y también hago videncia Pero cuando primero hago videncia Y después tiro las cartas Dominga ¿Cómo te manejás con la gente Del interior Que no puede viajar A la capital? Sabemos que vos atendés En microcentro Que está al alcance De todo el mundo Pero cuando la persona Está lejos No puede No puede llegar No, bueno Mariquita Me tienen que llamar El teléfono Que está en pastalla ¿No? Siempre poniendo 011 Si son del interior De alguna provincia Como de todas las provincias Y entonces yo puedo Hablar por teléfono Y entonces Yo puedo solucionar El problema también Bien, bien Sí, sí, sí Como si estuvieran acá presentes Como si estuvieran presentes Y no importa el problema Que tengan Ni el tiempo que haya hecho Que ellos solucionan bien Los problemas de pareja Los problemas laborales Los negocios Que a veces no trabajan Y cuando les hacen daño Y además Tenés un regalito Para todos los que consultan Contanos ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, Mariquita? De un amuleto Que lo trabajé yo Lo preparé yo Y toda persona Que viene a consultarme Se lo llevan En la consulta Ah, qué lindo Sí ¿Y qué efecto tiene ese amuleto? Ese amuleto Le da un efecto De que van a tener Mucha más suerte De la que tienen Pero van a tener suerte Con ese amuleto Que pueden estar mucho mejor Toda buena onda Y ese amuleto ¿Lo tienen que llevar Consigo Digamos en contacto O pueden tenerlo En la casa Al otro lado? Mira, si ellos quieren Lo pueden llevar encima Porque lo he preparado De un tamaño Y todo Que lo pueden llevar encima O lo pueden dejar En su casa Igual van a tener suerte Y les va a ir muy bien El próximo año Con ese amuleto Qué buena noticia A no perderse entonces Este regalito Dominga Decinos A qué teléfono Tiene que llamar Todo aquel Que necesite una consulta Bueno Decirle Le digo a toda la gente De las provincias De todo el interior Bueno Que yo también soy provinciana Y que se comuniquen Al 011 Al 4 821 5169 Y a la gente De todo Buenos Aires De todo Capital Al 4 821 5169 Muchísimas gracias Sabemos que estás Prácticamente todos los días A disposición De la gente Que te llama Así que Bueno Que continúen los éxitos Gracias Mariquita Gracias por estar en el programa Para recorrer la tierra Universal Remises Con portables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior o exterior Reserve su servicio de traslado Accediendo a nuestra página en internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15 2585 5996 Ya están reabiertas Las inscripciones Para los cursos Sobre recuperación del cabello En el Salón Escuela de Peinados De Irene Aproveche esta oportunidad Que le habilita A poder trabajar Inmediatamente Inmediatamente La caída del cabello Siempre tiene solución Estamos ahora en Avenida Gaona 1612 En el Salón De Irene La caída del cabello Tiene solución Por supuesto Nos acompaña La señora Irene Centurión Barrios A quien hemos interrumpido En un tratamiento Maravilloso Que está haciendo Que ya nos va a contar De qué se trata Gracias por recibirnos Irene ¿Cómo estás? Muy bien Mariquita Y recontenta Cuando los tengo acá A ustedes Así que me dan Mucha alegría Y bueno Atrapé a un cliente vecino Que lo quiero rejuvenecer Y poner más lindo Entonces Este Y me dio el ok Así que está con nosotros Jorge Lo tenemos acá Justamente atrás ¿Qué está esperando Jorge en este momento? Y le hice Un colorcito suave Para disimular Las canas Las estoy sacando Del cabello muy negro Entonces Más suave Vamos a hacer Una cabecita más suave Y hemos podido ver Cuando llegamos Que también hubo Un corte importante De ese pelo ¿No? Hicimos un buen cortecito Porque él se cortaba solo Entonces Esta vez se decidió Quería modernizarse más Y ahora le voy a atender Un ratito la piel Lo van a ver Mucho más lindo Acá vienen mucho Los hombres Porque hemos visto Señores grandes Tengo más hombres Que mujeres Y ahora Vamos a hablar De los cursos Que son un éxito Tremendo Que por supuesto Comienzan ahora Después de las vacaciones Y hay mucha gente Interesadísima Para tener Además Una salida laboral ¿No es cierto Irene? Sí La verdad que sí Están llamando No les he dado La fecha todavía Porque va a ser Más o menos A mediado de abril Iniciamos Y son cuatro domingos Y lo que a todos Le digo Que se pongan las pilas Porque es para Trabajar Esta tarea Funciona En todos lados Y se necesita Hay mucha caída De cabello Y problemáticas De piel Y con este tema Si nos abocamos Y lo hacemos bien Le damos alegría Y placer A la gente Buen descanso Un alivio Porque es Nuestra carta De presentación Nuestra cabellera Y nuestra piel Y es una base Fundamental Que si uno aprende A detener la caída De cabello Y hacerlo crecer Tu gente No te abandona Claro Y le ofreces El producto Adecuado Nuestros productos Eso es muy importante Regenera Si Los productos Regenera Se hace piel Se hace cabello No tiene contraindicaciones No hace acumulaciones Si hace crecer el cabello Detenemos la caída Perfecto Entonces Tome nota Son cuatro domingos Aquí Desde las once de la mañana Como dijo Irene Hasta las dieciséis horas ¿Verdad? Exactamente Perfecto Que le ameritan A tener un diploma Con el cual puede trabajar Haciendo crecer El pelo Propio O de otra persona O de otras personas Ya sea como trabajo O como cosa personal De gusto Y de servicio Que uno brinda ¿No es cierto? Entonces Con eso Ya solamente Está feliz Para el resto de su vida A mí lo que más me interesa Y les recalco A la gente Que desde el primer día Que hace el curso Ya empezamos a trabajar Acá Necesito que tengan El número del celular Y me envíen un mensaje Y yo estoy Le puedo contestar Aunque sea a las dos de la mañana Pero contesto Perfecto Y por supuesto Irene siempre Los va a recibir Con sus brazos abiertos Y con todo ese cariño Esta tarea Es mi pasión Si no No hubiera investigado tanto Una vez más Felicitaciones Y nos seguimos viendo acá En la Gran Vidriera Perfecto Me alegro mucho Por estar acá Gracias Seguimos en la Gran Vidriera Y les hacemos compañía Con la señora Ayelén Desde Morón Porque estamos En su lugar de trabajo ¿Qué tal querida? ¿Cómo estás? Bien mariquita Muy contenta Por verte Me imagino contenta también Porque tenés unos éxitos Que viven llamando a la gente Para felicitarte Sí Me llaman muchos Para felicitarme Viste Las consultas Viste Porque uno viene Y le hace la lectura Viste Y todos tienen problemas Todos Sí Porque hoy Más que nunca Hay muchos problemas Sí Algo que pregunta La gente Permanentemente Es cuando te llaman Del interior Gente que no se puede Trasladar A la capital O en este caso A Morón Que es donde tenés Tu lugar de trabajo ¿Cómo se puede hacer Esa consulta Vía telefónica? ¿Cómo es? Como para que Pueda tener La persona Una respuesta De lo que necesita Muchos me dicen Si hago la lectura De tarot A distancia Sí Ah, qué bien Sí Este La consulta Más diríamos Me pasan los datos Ah, bien Y yo tomo los datos Después hago la lectura Después Le mando por texto Todo lo que vi En las cartas Pasado, presente y futuro Para el problema Que tiene Y si tiene que hacer Trabajo Esa parte Claro Pero a veces Es lectura de tarot Ajá O sea que Eso se puede hacer Aunque viva En cualquiera De las provincias Claro Porque yo tomo nota Del nombre y apellido Y manejo La lectura de tarot Y voy preguntando Por esa persona Entonces voy Viendo Qué es lo que tiene Si tiene problemas De por ahí De destrabarse O tiene un problema Del pasado Que no salió Es como que Hay un montón De cosas Hay por terceras personas A veces La envidia Un montón de cosas A través de la lectura Uno le dice Todo lo que tiene Claro Entonces después La persona Me va a decir Mire señora Yo quiero que Me haga un trabajo O no Pero eso depende De la persona Claro Bueno Eso sería La segunda parte De la consulta Que es cuando Vos te pones A trabajar Para Encontrar La solución Al problema Que trae Esa persona Pero por lo menos El diagnóstico Como le llamo yo El diagnóstico Sí Se puede hacer Por teléfono Y se ve Si se puede Solucionar o no Claro A veces vienen Por consulta De unión de pareja Otro por trabajo Otro para destrabar Diríamos Cosas de juicio Que se puede hacer En tal cosa Viste Un montón de cosas Que la gente consulta Entonces Uno ve la problemática Y le va diciendo Eso es a distancia Cuando la gente Viene al consultorio La persona se sienta A frente mío Toma un nombre Y apellido Con fecha de nacimiento Yo hago Como unas cuentas Y bueno De ahí le voy diciendo Y a través del tarot Le vas diciendo Todo lo que tiene La persona Claro Y uno Ve a futuro Viste De decirle Va a tener Este problema O va a tener Alegría O va a tener Un viaje Y hay gente Que me dice ¿En serio? ¿Me va a salir algo? Y sí Y después me viene Y me dice Tenías razón Me salió el viaje Me salió Un montón de cosas Es así Bueno Yelen Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy Y nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Gracias Mariquita Y ustedes recuerden Que todo se puede Comuníquese conmigo Y todo tiene solución Y todo tiene solución Seguimos en la Gran Vidriera Ahora desde Banfield Porque en esta localidad Tiene su lugar de trabajo Su consultorio La señora Alicia Beninati Especializada en astrología Y terapias florales ¿Cómo estás Alicia? Gracias por recibirnos Es un gusto Como siempre Que nuevamente estén aquí Me encanta Me encanta Bueno El tema Es un tema De mucho interés Para todo el mundo Que nos está viendo Porque terapias florales Y astrología ¿Cómo se relacionan Estas dos ciencias? Bueno Yo trabajo Con la astrología evolutiva Con la astromedicina La psicoastrología Y a través de eso Se puede verificar Los conflictos Que pueda tener Cada ser humano Y bueno Y están muy bien Emparentados Con la terapia floral De hecho El doctor Eduard Valls Hizo los doce curadores Que justamente son Las doce casas zodiacales Los doce signos zodiacales Principalmente Más que nada Es la luna Porque nosotros Por lo general decimos ¿De qué signos sos? De Scorpio De Virgo De Pisces Pero ese es el sol Lo que más importa Para lo emocional Y lo que trae Sus conflictos Es la luna La luna Que es nuestra madre Nuestra casa Nuestro hogar Nuestra familia Nuestra idiosincrasia Y nuestras emociones Y desde Lo emocional Es que trabajamos Con la terapia floral Conjuntamente Con la carta natal Que nos va diciendo A cada paso En qué situación emocional Se encuentra Cada ser humano La carta natal Es la foto del cielo En el momento Que nosotros nacemos A través de la carta natal Natal Como bien dije Los tránsitos Que es el aquí y ahora La revolución lunar Que se da todos los meses La revolución solar Que es año tras año Podemos ir viendo Cómo está a nivel emocional Esa persona Por supuesto Lo que prima Es nuestra carta natal Que nuestra carta natal Nos marca De qué manera Hemos llegado A este mundo Y cuáles fueron Las condiciones prenatales Porque lo prenatal Es sumamente importante ¿Cuáles serían Los problemas más comunes Que trae la gente A la consulta? Bueno En este momento La gente está Con muchas fobias Con mucho bruxismo Con problemas De ataque de pánico Que nos ha dejado Toda esta situación Con estados emocionales De muchos miedos Y el miedo Como bien decía El doctor Eduard Bach Enferma O sea Que con una terapia floral ¿Podemos salir De ese miedo? Sí, por supuesto Por supuesto ¿En cuánto tiempo? Bueno, mira Por lo general Siempre lo digo Y lo vuelvo a repetir Por lo general Cuando la persona Está muy Pero muy mal Inmediatamente Nota el cambio Hoy Gracias a Dios La terapia floral Como las ales De Schoesler Se utilizan Y se conocen Está bien Hay gente Que no la conoce Pero hoy Se utiliza mucho Entonces No es ningún secreto Lo maravillosas Que son Las terapias florales Inclusive Para los animalitos Y las plantas También También Bueno Vamos a seguir Hablando de todo eso Porque es muy interesante Te agradecemos Que nos hayas recibido Y nos seguimos informando Aquí En La Gran Migrera Gracias Y hasta entonces Hasta entonces Gracias Para recorrer la tierra Universal Remises Con portables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior o exterior Reserve su servicio de traslado Accediendo a nuestra página en internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Ya están reabiertas Las inscripciones Para los cursos Sobre recuperación del cabello En el Salón Escuela de Peinados DIRENE Aproveche esta oportunidad Que le habilita A poder trabajar Inmediatamente Inmediatamente La caída del cabello Siempre tiene solución Hola mi gente querida ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos Antes que nada Les quiero agradecer Por todos los gestos de cariño Que me envían a diario Cada vez que vienen al consultorio Por todas las palabras de amor Cuenten conmigo Para transitar Esos miedos Que no nos dejan avanzar Y juntos Vamos a encontrar Una solución Para cada uno De los problemas Para restablecer La armonía En nuestras vidas Podemos hacer Limpiezas espirituales Limpiezas de casas Limpiezas de personas De empresas Armonizaciones Podemos equilibrar Los chakras Y así Vamos a liberar Las energías Y levantar Los bloqueos Les recuerdo Que somos Un gran equipo De trabajo Conformado Por asesores espirituales Chamanes Reikistas Todos juntos Dando lo mejor De cada uno Entre tantas ayudas Que podemos brindar En el plano afectivo Podemos hacer Una unión de parejas Podemos ayudar También A estas dificultades De comunicación Que hay entre padres E hijos A veces los hijos Que se alejan No es verdad Y los padres Los extrañan O hay mala comunicación Desde el plano De lo intelectual Estas personas Que estudian Y quieren tener suerte Con sus exámenes Quieren dar lo mejor De sí Podemos ayudarlos También Y por supuesto En el plano laboral Estas personas Que sienten Que no son reconocidas Aún A pesar De dar lo mejor De sí Acérquense Vinimos a evolucionar Como almas Y todo siempre Se va a acomodar Para bien Es tiempo de crecer De escucharnos Y de sentir Que juntos Todo es más fácil Me pueden encontrar En el WhatsApp Que aparece en línea Y también pueden venir Personalmente Tengo el consultorio En el barrio De Barrancas De Belgrano Les mando Un beso grande Y mucha Mucha luz Y esto que usted Está viendo Es un té Totalmente Personalizado Que prepara El señor Romano Olmedo Creador de Natural Sanación Una terapia Que por supuesto Apunta A mejorar Una calidad De vida Por supuesto A través De la toma De estos Tés Que prepara Exclusivamente El señor Romano Olmedo En este caso Se puede tratar Esclerosis Múltiple Esterilidad Mal de Chagas Constipación HIV Tratamientos De problemas De la vista Problemas De columna Osteoporosis También ayuda A perder Peso A dejar De fumar Va Contra la falta De energías También Otra Otra Fórmula De este Maravilloso Té O Si usted Prefiere A lo mejor También Rejuvenece Claro que sí Usted tiene un problema Llámelo Al señor Romano Olmedo Que hoy Nos acompaña Naturalmente Porque estamos Visitándolo En su lugar De trabajo Acá en la Capital Federal ¿Cómo le va Román? Hola Marquita Muchísimas gracias Por tu visita Y gracias De venir Hacemos nuestra Grabación nueva Para cambiar Diferentes lugares Para llegar A mucha gente Nuestro programa Que estamos Haciendo Si ya sabemos Que la semana Pasada Anduvo por La Pampa Recorriendo Un montón De ciudades ¿No es cierto? ¿Cómo le fue? Gracias a Dios Va muy bien La Pampa Santa Rosa Carro Quemado Toay El Rilo Jacinto Arao Chacharamendi General Hacha Anduvo por todos Todos esos lugares Si andamos Todos los lugares Y gracias Al señor Rojas Que me lleva En todos lados O sea Que hace el seguimiento De esa gente Que usted ya trata Desde hace tiempo ¿No? Ya hace Ya estamos llegando Cuatro años Que estoy yendo A Santa Rosa La Pampa Yo una semana Estoy trabajando allá Después vuelvo Y me voy A Jujuy Cuma Marca Maimará Aticara Ayuto También estoy Yendo Tratando de ver Hay posibilidad De llegar también A Salta Porque También hay mucha gente Que necesitan Piden ayuda Estoy haciendo Mucho tratamiento De cáncer Que gente Que ya no tiene Más soluciones Hoy en día Lo ayudan A los médicos Para dar Mejoría De Mejor calidad de vida A la gente Que tiene cáncer Muy avanzado También HIV Gente que está Muy complicado Con ese tema Con diabetes Con colesterol Problema del hígado Grasa también Que se puede solucionar Hoy en día Hay mucha gente Que han tomado El té Como corresponde Hoy en día Tiene la mejor calidad de vida Puede comer bien Puede tomar lo que quiera Y aparte Te hace rejuvenecer El té Al limpiar el hígado El té Te empieza a rejuvenecer ¿Cuánto tiempo Hace que Usted viene O que pensó O que se lo imaginó O que lo descubrió Con ese trabajo Yo ya estoy llegando 15 años En este El 18 de junio Llegando 15 años De trabajando Directamente con esto Y he descubierto Esa planta Para dar buenas Soluciones A la mucha gente La salud Bueno y por supuesto Recordarles a todos Que sanación natural Este sistema Creado por el señor Román Olmedo Que consiste en TES A base de hierbas Todo natural Es la mejor alternativa De complemento De cualquier terapia Médica Que ustedes Estén realizando Por supuesto No significa Que solamente Van a hacer esto Primero Está el médico Pero esto Es maravilloso Y seguimos ahora La gran vidriera Una vez más Desde el estudio Del profesor Carlos Dupont Ubicado en Avenida San Pedrito Al 500 Un lugar Un lugar de muy fácil Acceso Para todo ese Tremendo público De todo el país Que lo visita Permanentemente ¿Cómo está Profe? Muy bien Muy contento Y la verdad Que el trabajo Es salud Por eso Ustedes me ven Con tanta salud Muy bien Lo felicitamos Además por todos Los éxitos Que obtiene Permanentemente Y tenemos Un agradecimiento Es de Estela De Córdoba Capital Dice que recuperó Gracias a usted A su pareja Que la había abandonado Por otra mujer Y ahora Están más felices Que nunca Se imagina Lo que es Para una persona Ser responsable De la felicidad De otra persona Y que le digan He tenido éxito Es hermoso Sí, sí, sí Eso de devolverle A la gente La felicidad Con todos Los problemas Que hay alrededor Bueno Eso es Como un milagro Bueno Tenemos una consulta Es de Martín Y nos llega Desde Posadas Provincia de Misiones La mala suerte Dice Parece haberse instalado En su negocio De comidas Que abrió Hace años Con gran éxito Pide su ayuda Porque no quiere cerrar Su única fuente De trabajo Problemita Bueno Perfecto Sí, sí, sí Ya sale acá La El problema de él Es que tiene competencia Y eso no se ha dado cuenta Él que tiene competencia Y esa competencia Se ocupó De hacer cosas Ah, bueno Sí Le ha cortado Los caminos Al negocio Y a él Por supuesto Hay que abrirle los caminos Y va a empezar a trabajar Nuevamente bien Necesita una limpieza Su negocio Y yo le voy a enseñar Cómo se produce Se hace Consultando Comunicándose A los teléfonos Que estamos dando De pantalla Bueno, en algún momento Puede hacerse un viajecito A Buenos Aires Y charlan Y bueno Tenemos un agradecimiento Infaltable Profesor Dupont Es María Luisa Desde Mendoza Capital Le agradece Por el cambio Que usted logró En su hijo Que estaba Con muchos problemas De adicciones Y muy malas compañías Hoy dejó todo eso Estudia Y trabaja Por supuesto Todos están muy felices Lo que pasa Que la persona Que me Me agradece Es muy generosa Realmente El esfuerzo Es de todo Yo puse La parte espiritual Y ellos pusieron El amor de padres En esos casos Hace falta mucho amor Y ellos lo han puesto Así que El mérito Es de los papás También Bueno Bueno Qué importante También poderlo compartir ¿No? Exactamente Poder lograr Una felicidad Profesor Dupont Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Los felicitamos Nuevamente Por los éxitos Gracias Y le recordamos Que la gente Está del otro lado Y que está también Esperando Su mensaje Nuestro querido San Martín Decía Serás lo que debas Hacer O si no No serás nada Él quería decir Dios dirá Lo que vas a hacer Y yo le agradezco A Dios Que me haya dado Este éxito Gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias Así llegamos al final De nuestro programa De hoy Pero les recuerdo Que seguimos Teniendo una cita Aquí En su canal De cable Para continuar Recorriendo juntos Este maravilloso Camino de la actualidad La información Y los más variados servicios Nos pueden ver En nuestro canal Argentino Al mundo entero Que es Argentinísima Satellital Sí Aquí estamos Todos los sábados A las 20 horas Naturalmente Con sus repeticiones Muchas gracias Por estar del otro lado Semana a semana Y nos vemos En la próxima Gran Vidrera Chau